Me llamo Da Ji y tengo 35 años. Ahora trabajo en Shanghái, pero nací en Harbin, una ciudad en el norte de China. Soy arquitecto. Mi padre y mi madre son tortores. Y mi abuela, abuelo también. Toda mi familia son tortores. Lo que es importante es hacer cosas que te gustan. Por ejemplo, ahora me gusta la arquitectura. Entonces lo más importante para mí es hacer obras buenas. Esta para mí es la felicidad. Entonces voy a España a estudiar en la UPC la razón de ir a España. A mí me gusta la arquitectura de España. En especial la arquitectura de Gaudí. Cuando estaba en España, estaba pasando la crisis. Tuve que volver a China. Los chinos son famosos de copiar cosas. Este periodo también pasó en otros países. En China casi no tenemos tiempo para pensar. Estamos desarrollando muy rápido. En la arquitectura tradicional china, los edificios están alrededor del patio. El edificio al norte hay que ser más alto que otros edificios. A mí no me importa si China es comunista o es capitalista. Porque no importa si el gato es blanco o negro. Lo que importa es poder coger ratones. Significa no importa si el país es capitalista o comunista. Lo que es importante es que la gente puede conseguir lo que desea. A mí me gustaría vivir en una villa. Pero en mi trabajo, diseñar los rastracieros es un mejor trabajo que diseñar una villa porque puedo cobrar más dinero. Intento poner algunos elementos naturales en los rastracieros. También utilizo Feng Shui en mi villa. Por ejemplo, en la entrada de mi empresa hay un aguario. El jefe mejor poner las monedas y los sellos a la izquierda de la mesa. Parece una superstición, pero también es muy interesante, ¿no? Porque si eso funciona, muy bien. Si no funciona, no puedo perder nada. El tiempo más feliz de un día es cuando veo a mi hija. Cuando la cojo en mis brazos, siento en el cielo. A veces deseo tener un hijo. Pero según la ley china, si queremos tener otro hijo, tenemos que pagar mucho. Cuando era pequeño. Cuando era pequeño, vivía cerca de una vía de tren. Mi deseo es conducir el tren. No es arquitecto. Según la teoría Feng Shui, si queremos tener una hija bonita, ponemos una foto de una niña bonita en el sureste de mi casa. En mi casa hay un calendario tradicional chino. Nos dice las fechas buenas y las fechas malas. En las fechas malas no podemos hacer las cosas importantes. Quiero que mi hija pueda tener una vida más relajada. Viajar mucho, conocer mucho el mundo y luego pueda elegir lo que le gusta más. Gracias por ver el vídeo.